Ahora en Integrano nos queremos darles gracias por la paciencia que nos han tenido durante todo el año. A Juan Pablo, a Vicky y a Antonio Tararita. Ustedes saben que estuvimos en el río San Juan haciendo rastling. Va a ser una tarde hermosa y de mucho calor. Míralos en ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No puedes contar cómo es este deporte? Bueno, este deporte es bastante fuera de lo común, tanto para San Juan como para muchos que quizás no lo conocen a nivel deportivo. El rafting no solamente es un deporte extremo, también es turístico, comercial y bueno, obviamente tiene su exigencia a nivel profesional y competitivo como lo practicamos nosotras. Es un deporte que lo hemos traído nosotras por primera vez como equipo a San Juan a nivel femenino. Antes no había un equipo femenino que lo practicara, así que es casi todo nuevo también para nosotras. Y bueno, es algo que lo queremos mostrar a la provincia para que conozcan que no solamente se practica fútbol, también se practican otro tipo de deportes como es este, el contacto con la naturaleza y bueno, tiene su adrenalina. ¿No puedes contar a dónde estamos nosotros ahora? Bueno, estamos en el río San Juan, es el río que ingresa al dique de Ullum sobre la zona de la calle Las Moras, un lugar que se ha puesto muy popular para que la gente se bañe. Y este es nuestro lugar donde nosotras practicamos y entrenamos día a día. Es por esto que nuestro equipo tiene honor y homenaje a este lugar y se llama Equipo Las Moras. ¿Cómo hace la gente para realizar este deporte acá? Quienquiera que quiera practicar este deporte se puede contactar con nosotras para poder ingresar a nuestro equipo, incluso están las puertas abiertas del equipo para poder competir. Y bueno, y si no, estamos iniciando una clínica de kayak y rafting los días sábados también acá en la Municipalidad de Ullum. Así que bueno, es cuestión de interesarse un poco por esto que les vamos a mostrar y de contactarse con nosotras. ¿Hace cuánto que practicabas este deporte, el remo? Hace casi un año, muy poquito, pero bueno, con las chicas, la verdad es que siempre fue muy fácil y me ayudaron con la técnica desde el comienzo, así es que estoy muy contenta y siempre es bueno poder hacer una actividad extra a las actividades que tenemos diariamente. ¿Has viajado por otras partes del mundo? Por otras partes del mundo no, pero dentro de la Argentina sí, estuvimos compitiendo con los chicos de todo el país en Mendoza y también en Neuquén hace muy poquito y ahora volvemos a Mendoza. Así es que bueno, esperando que las próximas fechas se puedan hacer acá en la provincia de San Juan. ¿Los jóvenes y los niños pueden realizar también este deporte? Lo ideal siempre es mantener un límite de edad a partir de los 15 años, es lo ideal porque este deporte es extremo, tiene su cierto riesgo, es adrenalínico, así que es recomendable a partir de esa edad. Sin embargo, lo puede practicar cualquier persona de cualquier edad, manteniendo ciertos recaudos obviamente, con personas encargadas de la actividad y no hay límite de edad superior, así que lo puede practicar cualquiera, incluso niños, es la idea que se incorporen en esta actividad. ¿No puede contar cómo son los entrenamientos? Bueno, nuestros entrenamientos se dividen por diferentes etapas, tenemos la etapa que es gimnasia o físico, que eso se practica en el gimnasio, tenemos la parte técnica en el río o en aguas planas, también tenemos la parte de simulador, que es simulación en nuestras casas o en el gimnasio también, y después las disciplinas que involucra este deporte, que son cuatro las disciplinas, dos de velocidad, una de técnica exclusivamente que es de slalom y la otra de resistencia, así que para esas cuatro disciplinas tenemos que entrenar bastante, por lo general todos los días de la semana, y bueno, a eso sumarle, estar en condiciones físicas saludables, como por ejemplo cuidar la alimentación, descansar bien. Mira, ¿nos puede contar si este deporte es muy caro? Bueno, la verdad que sí, es bastante caro, costoso, no solamente en cuanto a equipo, sino también a los traslados, porque los entrenamientos suelen ser en zonas muy alejadas, y muchas veces también tenemos que entrenar en Mendoza, que es la provincia que nos ofrece un río con mayor nivel de riesgo y de técnica, así que es un deporte costoso, tenemos que conseguir muchos equipamientos de seguridad, la balsa, que es bastante cara, los remos profesionales, pero eso no implica que sea difícil e imposible de practicar, siempre se puede y lo hacemos a través de ayuda de la gente y del gobierno. ¿Qué te genera hacer esto? Que me genera mucha adrenalina, me encanta, aparte del compañerismo que tenemos con las chicas, es muy lindo, y estar en el río, naturaleza, es lo más lindo.